¿Sabías que hay una parte del día en la que puedes comer y maximizar tu pérdida de peso? ¿Te gustaría saber cómo distribuir tus comidas para esto? ¿Cuál es el truco detrás de esto y por qué deberías ocuparlo si quieres perder peso? ¿Te interesa? Quédate porque hoy te explico este hack de nutrición. Hermanos, hermanas, espero que estén muy bien. Bienvenidos a otro video. Si es la primera vez que ves nuestro canal, aquí compartimos contenido dedicado para que tú puedas transformar tu forma física. Alimentación, entreno, motivación. Así que si te gusta este tipo de contenido, te invito a suscribirte a este canal y dale click a la campanita de las notificaciones para que puedas ser de los primeros en ver esta info que en fin puedes aplicar. Y ya si estás de buenas, déjanos tu poderosísimo like para que YouTube comparta esta info con más hermanos. Ahora sí, a trabajar. Todos estamos buscando siempre cosas para implementar en nuestros hábitos que nos den resultados. Como todo, jamás hay algo mágico, algo que no lleve trabajo. Pero neta, esta info bien que te puede ser de mucha ayuda. Para esto hablaremos del campo de la cronobiología, que en pocas palabras estudia los fenómenos periódicos y ritmos biológicos en el cuerpo humano. ¿Y esto para qué? Pues mi hermano, la cronobiología estudia los ritmos circadianos y estos rigen nuestro comportamiento físico, mental, metabólico, hormonal, respondiendo a la luz y a la oscuridad. Literalmente, es lo que maneja tu cuerpo inteligentemente para que no exista fallo durante todo el día y durante toda la noche. Ok, ¿pensabas que tú controlabas todos tus sistemas? No, tu cuerpo es súper sofisticado e inteligente. Pero bueno, llegando a este punto, hay estudios que revelan que debido a las implicancias de los ritmos circadianos, una comida con el mismo contenido calórico tiende a engordar menos consumida por la mañana que por la tarde. Este estudio se hizo con una sola comida durante el día, pero seamos sinceros, ¿quién come solo una vez en el día? Así que pensando en esta representación, investigadores israelíes analizaron a mujeres con sobrepeso y obesidad asignándolas a uno de dos grupos isocalóricos, o sea, que cada grupo consumió las mismas calorías totales durante el día. Un grupo tuvo un desayuno de 700 calorías, un almuerzo de 500 calorías y una cena de 200 calorías, mientras que el otro grupo lo consumió de manera contraria, desayuno de 200, comida de 500 y cena de 700. ¿Consumieron la misma cantidad de calorías? No debería de haber diferencia, ¿verdad? Pues lo sorprendente es que sí hubo diferencia. El grupo que tuvo la mayor parte de las calorías en la mañana bajó más del doble de peso, además de perder 5 centímetros adicionales en la circunferencia de la cintura. En datos concretos, el grupo del desayuno fuerte bajó 9.5 kilos y el otro grupo 4 al finalizar este estudio que duró 12 semanas. Ahora, ¿entiendes el poder de los ritmos circadianos? En este estudio vimos una distribución aproximada de 50% de calorías en la mañana, 36% en el almuerzo y 14% en la cena. ¿Pero qué pasa si se cambia el porcentaje de distribución a uno más alto para la mañana como un 70% para el desayuno y para la comida y la cena un 30? ¿Influye acaso en algo? Pues bien, este estudio lo hicieron a amas de casa aleatoriamente siguiendo este patrón de comida y sí, efectivamente, entre más alto fue el porcentaje de calorías totales designado al desayuno, hubo una mayor pérdida de grasa. Ahora bien, resumiendo los resultados de estos estudios, si tu comida fuerte es en la tarde, puedes perder más peso que aquel que tiene su comida fuerte en la noche. Literalmente aquí se solidifica el significado de la frase, desayuna como rey, come como príncipe y cena como mendigo. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Este sí es mi ídolo! Pero aquí te va el punto medular, no funciona en todos los casos. ¡Mam, es así que chiste! Pero espérate, no te me aguites, primero escucha. Un análisis de patrones alimenticios cuestionó el papel de reducir calorías en la tarde para perder peso y al hacer el estudio, demostró que el grupo encaminado a consumir calorías en la tarde tuvo mejores resultados que aquellos que las consumieron en la mañana. Pero, ¿cuál fue la razón de esto? Bueno, tal vez fue debido a que el grupo de la mañana recibió como desayuno chocolate, galletas, pastel o donas. ¡Ojo con esto! La cronobiología y el poder de los ritmos circadianos puede ser vencido por una metodología de comida chatarra. En resumen, sigue siendo más importante el qué comes por sobre el cuándo lo comes. Comer calorías a una hora representa una ventaja y un super hack, pero no sustituye a una dieta saludable. Así que, ¿qué te pareció este info? ¿Cambiarías la distribución en tu dieta? Déjame saber en los comments esto y al igual si tienes una sugerencia de temas, saludos, te lo juro que yo lo voy a leer con todo gusto. Ya sabes que si te gustó esta info puedes dejarnos tu like y compartir este video con alguien que le sea de utilidad. Pss, pss, suscríbete y activa la campanita. ¡Es gratis! Te mando un fuerte abrazo y si Dios lo permite, nos vemos en el próximo video. Peace. ¡Gracias!